¡Suscríbete al canal! Los principales índices de la Bolsa de Valores de Lima cerraron la jornada en terreno negativo, así que el índice S&P-BVL Perú General bajó en 0,51%, cerrando en 13.626,06 puntos, mientras que el S&P-BVL Perú Select decreció en 1,07%, cerrando en 357,23 puntos. Por otro lado, el índice S&P-BVL Lima 25 descendió en 1,15% y cerró en 20.220,18 puntos. Y finalmente, el índice S&P-BVL IVGC retrocedió en 0,9%, cerrando en 148,19 puntos. A continuación, las acciones que presentaron mayores alzas, seguidas por las que sufrieron un mayor descenso. El monto negociado de la jornada de hoy fue un total de 23.218.348 soles, siendo la acción más negociada de la sesión la de Intercore Financial Services, con un total de 5.575.063 soles. El día de hoy, Europa se encontró operando en terreno negativo desde inicios de la jornada, por el temor al resultado del referendo del 23 de junio, que podría resultar en la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Asimismo, el Banco Central Europeo dijo este jueves en su boletín económico mensual, que la zona euro continuará recuperándose lentamente. Sin embargo, los principales riesgos que se enfrentan son el Brexit y la débil demanda en los mercados emergentes. Por otro lado, un sondeo realizado el jueves mediante entrevistas telefónicas mostró que el apoyo a la salida del Reino Unido de la Unión Europea ha incrementado al 53%. La Reserva Federal de Estados Unidos citó ayer que una de las razones para mantener el alza de tasas era debido al Brexit, lo que refleja que los mercados se encuentran con una gran preocupación ante la decisión de la próxima semana. Pasando a otro tema, no se pierda, en el próximo 4 de julio inicia el programa de certificación Fundamentos Bursátiles, que brinda al participante los conocimientos básicos sobre finanzas orientados al mercado de valores, divisas, seguro, entre otros. Para mayor información pueden ingresar a www.bursen.com.p. Los esperamos. Bueno, eso es todo por hoy. Agradecemos a BNB Valores Perusa por la información brindada en esta edición de Bolsa TV. No olviden que si desean tener mayor información, la encuentran en la página web de la Bolsa de Valores de Lima en www.bvl.com.p. Y también nos pueden seguir mediante nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los esperamos el día de mañana. ¡Gracias!